Y un violento robo fue captado por cámaras de seguridad en la ciudadela Lomas de Urdeza, al norte de Guayaquil. Escuchen amables televidentes, un ladrón irrumpió en un condominio para robar los celulares de una pareja. Veamos la nota. A las 10 de la noche bajaron por unas escalinatas directo a interceptar a quienes se encontraban en el interior de aquel vehículo blanco, intimidándolos con armas de fuego para sustraerles sus pertenencias. Pero uno de los ladrones se percata que una pareja intentaba escapar del atraco y los persigue hasta el interior del condominio donde querían refugiarse. Ocurrió en Lomas de Urdeza, calle Quinta y callejón 11. Imagínese que aquí, siendo Urdeza, pasa eso también. Igual es que esta parte de aquí es un poco sólida. Como es el final de la calle, tienes esa parte de allá arriba que es oscura. Allá arriba es bien oscuro. Les robaron sus celulares y se tomaron un tiempo extra con las personas del carro para luego escabullirse por donde llegaron. Los vecinos se solidarizan con las víctimas de Lampa. Señalan que los robos han aumentado considerablemente. Es muy preocupante. No podemos ni siquiera salir a comprar. Los carros están inseguros. A cualquier hora del día que uno llega, pues tiene que estar viendo a su alrededor. Algunas personas extrañas que no sean del barrio para poder estar un poco seguros. Piden firmeza en el accionar de las autoridades. Tiene que haber más patrullaje y no solo que la policía llegue cuando se los llamo. Eso ya no tiene sentido. Informó Adriana Peralta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.